¿Qué es la bendición final? Para introducirnos al mismo, una vez más, el versículo 17, dice así, Pero vosotros, amados, acordados de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías? Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y con estas palabras Judas instruye a los lectores, por supuesto, a todos los creyentes a través de las generaciones que serían instruidos a través de esta carta preciosa, la última carta en el Nuevo Testamento, donde Judas nos enseña sobre el tema, en esta sección, sobre el tema de cómo fortalecernos y sobrevivir en tiempos de apostasía. Toda la epístola, ya vimos, es una descripción de la venida de apóstatas a la iglesia, y vimos su naturaleza, vimos su carácter, vimos sus estrategias, y finalmente Judas nos enseña cómo tener victoria en esos tiempos, y cómo realmente poder sobrevivir bajo esas condiciones hasta que el Señor venga. Para poder luchar, como Judas dice, como él nos pone en el versículo 3, para poder contender ardientemente por la fe, debemos tener discernimiento, debemos tener discernimiento. Y el discernimiento no es algo automático en la vida de un creyente, sino que es el resultado de conocer y edificarnos en la fe, como él lo menciona en el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, obviamente una referencia a los creyentes, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Judas, ya dijimos, usa la palabra fe, no para referirse a una fe subjetiva, mi fe o tu fe personal, sino que se refiere a la fe, al contenido de la fe cristiana, el cuerpo de doctrina que compone la fe. Para sobrevivir la apostasía sobre todas las cosas, nos enseña Judas, es absolutamente esencial que estemos edificados en la fe, que seamos fuertes en nuestro entendimiento de la verdad del Evangelio y sus implicaciones. El tema que Judas examina en esta sección se encuentra en muchos pasajes de la Escritura. Quiero que volvamos nuestra atención a dos pasajes en particular. Uno se encuentra en 2 Corintios 11, en el cual estaremos unos minutos. 2 Corintios 11. Es importante recordar que la Escritura es análoga a sí misma. Queremos decir con eso que la Escritura no se contradice. La Escritura tiene un autor. Ese autor es el Espíritu Santo. Y obviamente todo lo que dice está en armonía. No hay contradicción. Cuando estudiamos un pasaje en la Biblia, invariablemente tenemos que consultar otros pasajes paralelos que enseñan la misma verdad. Y es justamente lo que vamos a hacer. 2 Corintios 11. Pablo se dirige a los hermanos en Corinto y comienza el capítulo 11 diciendo lo siguiente. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Interesante, ¿no? Si uno lo lee así de pasada, se pregunta, bueno, ¿qué es exactamente lo que está diciendo el apóstol? Recuerden que el apóstol está defendiendo su apostolado en esta epístola en contra de falsos maestros que habían entrado a la iglesia y le estaban acusando a él de ser falso apóstol. Estaban minando la enseñanza que el apóstol había tenido en esa iglesia de Corinto. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Sé que a menudo repito mi instrucción. A veces soy severo. A veces parece difícil de aceptar. A menudo mi instrucción parece ser excesivamente doctrinal, pero tengan paciencia. Tolérenme, tolerenme. Y la razón se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 11. Dice Pablo, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. En otras palabras, Pablo dice, los prometí al Señor Jesucristo. Esta es la iglesia para la boda final. Y cuando esto suceda en el futuro, lo que Pablo desea es que ellos sean tan fieles en ese momento como lo fueron al inicio de su relación con Cristo. Y luego en el versículo 3 continúa Pablo diciendo, expresando su preocupación de lo que él observaba y escuchaba que estaba sucediendo allí en Corinto. Dice, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Qué interesante que es posible como creyentes ser desviados en nuestro entendimiento, en nuestra fidelidad a la enseñanza verdadera del Evangelio. ¿Recuerdan ustedes, Colosenses 2, 8, viene a mi mente? No seáis engañados por doctrinas de hombres, dice, vamos a leerlo antes de simplemente tratar de mencionarlo. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Ideas humanas, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién? Cristo. Es posible ser engañado por sutilezas, por filosofías, por ideas de hombres, que es justamente lo que Pablo observaba aquí en Corinto. Y Pablo tiene temor pastorar, todo pastor tiene temor de que las ovejas de su rebaño sean desviadas. Si es un pastor realmente llamado por el Señor y si es realmente un genuino pastor. Y realmente reconoce y sabe su llamado. Pablo estaba preocupado de que estos corintios sean engañados por falsos apóstoles. Entonces, en el versículo 4, Pablo dice, porque si alguien viene, escuchen, si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ven lo que está diciendo? Ustedes son muy tolerantes de otros evangelios, otras corrientes, otras doctrinas de estos acusadores míos, de estos falsos representantes de Cristo, y a ellos los toleran. Es muy peligroso ser tolerante con doctrina que no es doctrina de la Escritura bíblica. Esto estaba sucediendo allá, en Corinto. Los corintios habían aceptado a estos falsos predicadores que estaban enseñando otro evangelio. Y, por supuesto, la iglesia siempre está expuesta en cada generación a maestros que enseñan otros evangelios, otras maneras de salvación. Y, por supuesto, ¿quién inspira a estos otros evangelios? Demonios, espíritus falsos, que controlan la voz y la mente de sus voceros, seres humanos, personas que se pasan por representantes de Cristo. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo allá a los Gálatas? ¿Qué sucedía en Galacia? Bueno, dice el versículo 6 del capítulo 1, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Lo mismo está sucediendo, ¿ven? Creyentes que de repente están alejándose del evangelio, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre ha sucedido, sucede hoy. ¿Y cuál es la actitud nuestra cuando escuchamos falsos maestros enseñar falsas doctrinas? ¿Los vamos a tolerar? ¿Vamos a abrir los brazos como la iglesia está tan dispuesta de hacer hoy? Oh, seamos todos hermanos. No, dice Pablo lo siguiente, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Si viene un falso maestro, no lo recibimos, no lo abrazamos, ni le decimos hermano, le decimos maldito seas, y tu falsa enseñanza. Esta es la amenaza constante que la iglesia enfrenta, la propagación de doctrinas diferentes, evangelios diferentes, diseminados por representantes, falsos representantes de Cristo Jesús. Pululan, están alrededor. Pablo vivía consciente de este peligro. Vivía tan consciente de este peligro, que por ejemplo allá en Hechos 20, estamos hablando acá de una iglesia sana, la iglesia de Éfeso. Comenzó muy, muy bien. Fue establecida por el mismo Timoteo, y ahí cuando él se despide de los ancianos de esta iglesia en Fileto, capítulo 20 de Hechos, les dice Pablo a estos hermanos, les advierte, yo sé que después de mi partida, ¿qué va a suceder? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, pelar, noten, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este es el corazón pastoral. Por tres años, en Éfeso, enseñando día tras día el Evangelio de Jesucristo, la doctrina sana. Tristemente sabemos que la iglesia en Éfeso, unos 30 años más tarde, comenzó a apartarse y perdió su primer amor. Justamente lo que Pablo había advertido en estas palabras a los ancianos. Pero un pastor fiel, como Pablo, siempre se preocupa por sus ovejas. Debemos vivir con la guardia en alto y como sentinelas, estar continuamente en la iglesia para defenderla de los ataques que en este caso vienen de adentro o de afuera, no importa. En el caso de Judas, está hablando de aquellos que se introdujeron encubiertamente. Estaba hablando, a ver, cuando fue hace dos días, con un pastor, por teléfono, quien pensaba retirarse por un tiempo para estudiar y prepararse mejor, pero me dijo que no lo podía hacer en este momento casi con lágrimas. Porque descubrió que varias personas estaban esperando que él saliera para desmantelar toda la enseñanza que él cuidadosamente y bíblicamente había sembrado por 15 años. Y ya estaban listos para entrar en la iglesia. Uno de ellos ya estaba ahí. Uno de ellos es parte del liderazgo. O sea, él ni se dio cuenta hasta que providencialmente descubrió. Y él pensaba venir a este seminario. Y me dijo, mira, Henry, no puedo. No puedo en este momento. Así que yo le confirmé y afirmé el hecho de que estaríamos orando por él, por su iglesia, por su congregación y la sabiduría que el Señor debe darle en estos momentos. Pero un pastor fiel siempre se preocupa por sus ovejas. Tiene que preocuparse. particularmente por la salud espiritual de sus ovejas y la pureza del Evangelio en medio de ellos. Pero para lograr eso, un pastor tiene que tener discernimiento. Debe tener la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Gracias a Dios que este hombre al cual me referí es un hombre con discernimiento. Veamos otro pasaje que tal vez amplía nuestro entendimiento del contexto de la epístola de Judas y este pasaje que estamos examinando. Primero Tesalonicense 5.20 dice No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías. ¿De qué está hablando? Bueno, Pablo está diciendo no menoscabe en la predicación de la palabra. La profecía no es siempre una referencia a algo que uno predice del futuro. Por lo general la profecía en el contexto este se refiere a la predicación de la palabra de Dios. Hoy existe una actitud general en la iglesia que hace justamente eso. Menoscaban, menosprecian la predicación. Particularmente si es una predicación sistemática expositiva de la palabra. nos dicen que ya debemos de dejar de predicarnos este tipo de sermón y hacer de los cultos algo más ameno, algo que la gente realmente acepte. Porque según ellos, y los he escuchado, la predicación tradicional de la palabra es algo que aburre a la gente. Por lo tanto, los servicios en la iglesia deben ser transformados como medios de entretenimiento, música con mucho ritmo, cantos de adoración con estribillos, que por lo general son estribillos tan simples que no dicen nada y se repiten mil veces. El punto es crear un ambiente, un ambiente emocional donde la gente se sienta contenta y feliz. Yo cuando voy a la iglesia, yo quiero ser instruido en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué me importa a mí el resto? No estamos hablando en contra de un servicio que inspire y nos prepare, nos motive para recibir la palabra. La predicación es parte, en la mayoría de las iglesias, es la parte más mínima, más corta de un servicio y generalmente es totalmente liviana en cuanto a instrucción bíblica. Es como tomarse una de esas sopitas de fideos que vienen en vasitos de plástico que uno encuentra una, dos o tres arberjas si tiene suerte, un pedacito de zanahoria y el resto es mugre, puro carbohidrato y caldo saladísimo horrible. ¿Es cierto? Se ríen ustedes porque así son la mayoría de los servicios evangélicos hoy. Eso. Algo que los haga sentir bien, pero noten lo que dice Pablo, él advierte, no menospreciéis profeteyes, o sea, la profecía, no menospreciéis la proclamación de la palabra de Dios, sino, ahora sí, noten, examinarlo todo para comprobar qué es lo que realmente es genuino, la palabra es toquimazo, hablamos de esto muchas veces, probar, examinar, así como un metal se prueba en el crisol bajo el intenso calor del fuego, para separar el metal, por supuesto, de la hojarasca, lo que es bueno, lo que es calos, dice Pablo, retener, retener, abrazarlo, que sea parte de vuestra fe práctica, pero el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal, todo lo que nos sirve, uno debe tener el discernimiento de poder rechazarlo, toda forma, hay dos, todo tipo de mal, cualquier manifestación de perversidad y falsedad, dice Pablo, rechacen, quítenlo de en medio, la peor forma de contaminación es el error doctrinal, es el veneno espiritual más mortal, uno introduce herejía y el destino eterno de las almas va en juego, ahora, con este trasfondo en mente, entonces, quisiera mencionar rápidamente cinco razones que nos ayudan a entender por qué hoy como iglesia en general no tenemos discernimiento espiritual, algunas razones, rápidamente, en primer lugar, no hay discernimiento espiritual porque la claridad doctrinal se ha debilitado, hoy realmente no existe convicción doctrinal, el evangelio se ha convertido en algo muy fácil, una fe muy fácil, existe un menosprecio a la precisión doctrinal, no es popular hoy hablar de interpretación correcta de las escrituras, pareciera que todo el mundo tiene derecho a su propia interpretación, ustedes han estado en estudios bíblicos donde se abre la discusión y bueno, y este versículo qué significa para vos, y este versículo qué significa, y notaron ustedes que cada uno tiene una interpretación distinta, bueno, esto quiere decir para mí, bárbaro, y eso qué, bárbaro, y para vos, bárbaro, todo es bárbaro, y salen más confundidos terminando ese intercambio de ignorancia que cuando entraron, y yo estuve en estudios de ese tipo, escuelas dominical de ese tipo, recuerdo una en particular en Miami que me trae una sonrisa cada vez que pienso en este maestro donde habría la discusión y el disparate más grande decía that's very good pero en inglés la clase terrific wonderful decía miren cómo nosotros los creyentes podemos tener diferentes ideas y compartirlas todas acá en el ambiente de una clase bíblica qué bonito, ¿no? ¿qué diría el apóstol Pablo? retener lo bueno y rechazar lo que no sirve les garantizo la mayoría de lo que se decía en esa clase no servía no servía la iglesia se ha deshecho del dogma cristiano y el estándar apostólico del Nuevo Testamento y lo que observamos que cuando el estándar se deja a un lado el error entonces se permite por ser tolerantes porque al fin y al cabo no queremos ofender a este individuo que acaba de decir una herejía mayúscula no, Dios te bendiga bárbaro sabemos que la enseñanza sistemática y expositiva de la palabra de Dios ha sido desplazada por otras cosas secundarias tales como las que dominan la iglesia o los servicios hoy psicología música rítmica entretenimiento modas culturales etcétera etcétera el punto es hacer que la gente que viene ahí se sienta bien mucho ambiente mucho ritmo y salen así hasta danzando ¿no? han estado ustedes en esos servicios hasta a mí me da ganas de salir haciendo esto digo porque es lo que inspira pero ¿qué del contenido bíblico? ¿qué de lo que Dios dice? ah bueno eso es secundario piensan ellos segundo lugar el discernimiento no existe hoy porque la iglesia está preocupada con su imagen propia en otras palabras la iglesia está dominada por estilo modas que sean aceptables a la gente de afuera la iglesia está continuamente tratando de apelar al mundo ser aceptados por el mundo uno asiste a un evento donde los evangélicos se reúnen como el que estuve hace un par de semanas y lo que se observa es casi que no hay diferencia entre el estilo la música las modas y énfasis sociales de ese grupo que el resto del mundo no hay diferencia en nuestro afán de atraer a la gente del mundo tratamos de ser como el mundo es lo que está sucediendo son todos iguales no estoy diciendo que tenemos que ser innecesariamente chocantes al mundo no tenemos que ser antipáticos no tenemos que ser raros absurdos pero tampoco debemos ser imitadores del mundo desde cuando observamos en la escritura que cristo y el evangelio son agradables al mundo el evangelio no es agradable al mundo cristo no es agradable al mundo a lo suyo vino y los suyos que lo rechazaron los hombres dice jesús aman más las tinieblas que la luz yo soy la luz del mundo y que hicieron con la luz del mundo trataron de apagarla lo crucificaron muchos muchos le seguían mientras había comida y había milagros pero cuando el señor dice esta es la paga del discipulado el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame no bueno ya hice apartar solamente un grupito reducido el remanente que es una importantísima doctrina a través de la escritura el remanente fue fiel juan nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo porque nos dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo el amor del padre no está en él santiago 4 nos dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de dios se imaginan que en este evento que les acabo de describir me dieron una oportunidad para hablar y yo comienzo con santiago 4 4 tienen que desmantelar ese lugar porque justamente lo que están haciendo son todos amigos del mundo y por lo tanto se constituyen que enemigos de dios esto debería traer abajo todo ese castillo de naipes que ellos han construido pero no es así tercer lugar otro factor que contribuye a la falta de discernimiento es la actitud relativista de nuestros días qué quiere decir relativismo bueno está en la sociedad y por supuesto se filtra la iglesia el relativismo es una actitud que nos enseña que no hay verdad absoluta todo es relativo entonces no podemos ser muy categóricos ni absolutos en lo que creemos porque realmente piensan que no existe tal cosa no hay verdad absoluta toda la verdad es subjetiva bueno eso es verdad para vos pero para mí no eso es verdad para vos pero yo tengo otra verdad entonces ven lo que están haciendo sin embargo la biblia no nos da esa libertad de ser relativos la biblia es absoluta en sus declaraciones la biblia es objetiva es la palabra de dios dios es la última y final autoridad y lo que el dice no está abierto al debate se acabó por ejemplo desde el principio la biblia declara que había un árbol prohibido y el resto de los árboles no la biblia nos dice que hay un destino eterno en el cielo y otro destino eterno en el infierno dos caminos el camino de dios y el camino de los demás los hombres son hijos de dios o seguidores de satanás existe un camino de salvación por medio de jesucristo o un camino de perdición jesús dijo que hay vida eterna y muerte eterna luz y tinieblas la verdad y la mentira sabiduría de lo alto y sabiduría terrenal la biblia está repleta de absolutos y nosotros aquí no nos paramos a compartir ideas o pensamientos estamos aquí para declarar lo que dios dice en su palabra y lo que dios dice en su palabra es absoluto no hay libertad de opinar cosas distintas y creo que la iglesia en general ha perdido esa perspectiva entre la verdad ese discernimiento para poder distinguir lo que es verdad y rechazar lo que es mentira otro factor que contribuye a esta falta de discernimiento está relacionado con este punto que acabamos de cubrir es lo que yo llamaría un fracaso en la interpretación correcta de la escritura acuérdense que le dice Pablo a Timoteo procura Timoteo presentarte a dios aprobado como lo vas a hacer como obrero que no tiene de que avergonzarse que traza bien la palabra de verdad Timoteo vas a ser aprobado o desaprobado si quieres ser aprobado traza con precisión la palabra de verdad interpreta la palabra de verdad como debe ser interpretada la palabra de dios nos anima a ser como los nobles de Berea ustedes recuerdan aquellos en el capítulo 17 de hechos que eran más nobles que los de tesalónica porque se habían dedicado a escudriñar las escrituras cada día para ver si lo que habían escuchado de Pablo y Silas era verdad y noten que Lucas quien es el autor de hechos lo subraya eso como una actitud noble es noble que un creyente haga eso examinar los espíritus estamos estudiando eso en primera de Juan capítulo 4 es esta falta de diligencia en la interpretación cuidadosa de la escritura que ha sido una causa mayor de ignorancia en la iglesia y por lo tanto falta de discernimiento si alguien quiere conocer lo que dios dice en su palabra tiene que dedicarse a escudriñarla examinarla y hacerlo como dice Pablo con diligencia interpretarla correctamente siguiendo principios sanos por supuesto de interpretación toda herejía o aberración teológica comienza con una falsa interpretación de algún pasaje de la Biblia y construcción de doctrinas basadas en interpretaciones torcidas de textos quitados fuera de su contexto bíblico así comienzan las falsas doctrinas entonces la interpretación apropiada correcta de la escritura es imperativo otro elemento que ha contribuido a la falta de discernimiento en la iglesia es la falta de disciplina para los que pecan en la iglesia la Biblia no es tolerante para personas que se llaman cristianos y viven en pecado el Señor perdona nuestros pecados y gracias a Dios que es así si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesucristo ese abundante raudal del cual cantamos es constante y continuamente nos limpia de todo pecado pero la Biblia es clara en enseñar que en la congregación de los santos el pecado no arrepentido no puede ser tolerado cuando una iglesia tolera el pecado en sus miembros ¿qué sucede? acumula en sus filas a personas que profesan ser cristianos pero niegan que son cristianos con su conducta ¿qué sucede? ¿qué efecto causa esto? la pérdida de sensibilidad espiritual pérdida de discernimiento en la iglesia el pecado es como la levadura en una masa no queda limitado al individuo que peca se desparrama en la congregación como veneno como levadura yo creo que Pablo se podría dirigir a todas las iglesias muchas iglesias de esta manera hoy vosotros estáis envanecidos y no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción ¿ustedes recuerdan 1 Corintios 5? ese individuo que había pecado de una manera horrenda que dice Pablo ni siquiera ese pecado se observa entre los gentiles y ustedes lo toleran ven como eran los corintios muy tolerantes muy tolerantes por eso Pablo dice ustedes son tolerantes de tantas cosas y tantas aberraciones y tantos falsos maestros toleradme a mí un poco está siendo un poquito cínico en su manera de expresarse pero es lo que está tratando de enfatizar permitimos que los que viven en pecado se sientan cómodos entre los redimidos ya que nadie les dice nada no se puede permitir eso y claro este clima de tolerancia obviamente resulta en una falta absoluta de discernimiento a veces los líderes viven en pecado número 6 el último elemento que quiero subrayar y que obviamente está relacionado con los demás la falta de discernimiento está directamente conectada con la inmadurez espiritual entonces el discernimiento en la biblia siempre pertenece a los maduros te recuerdan las palabras de hebreos 5 12 cuando dice pues aunque ya debierais ser maestros otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementos elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los adultos es lo que está diciendo el autor de Hebreos el discernimiento viene como resultado de conocer correctamente la escritura poder dice el autor de Hebreos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal ahí está los adultos disiernen entre el bien y el mal sucede lo mismo en la vida normal un chico no puede discernir entre el bien y el mal hay que enseñarle hay que instruirle esto está bien y esto está mal cruzas esta línea y te doy un chirlo haces esto y esta es la consecuencia y aprenden y cuando somos adultos se supone ya tenemos cierto entrenamiento que nos permite discernir bueno en el orden espiritual es lo mismo no podemos tener una iglesia llena de infantes y esperar discernimiento no disiernen no saben y quieren lechita siempre lechita y no pueden digerir el alimento sólido es lo que está hablando el autor de Hebreos ahora con esto en mente pasemos a Judas una vez más parecía que no llegábamos a Judas cuando comenzamos nuestro bosquejo la última vez vimos que hay ciertos elementos que nos ayudan a sobrevivir en tiempos de apostasía y los menciona Judas el primero es recordar recordar lo que los apóstoles ya dijeron ya lo vimos en el versículo 17 pero vosotros amados tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que os decían en el postrer tiempo va a haber apostasía lo dice habrá burladores que andan según sus malvados deseos es lo mismo que dijo Pedro su segunda epístola dice Pedro sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias diciendo donde está la promesa de su advenimiento ese burlan bueno el punto es que cuando esto suceda dice Judas sepan que ya fue profetizado ya fue dicho por los apóstoles no es que el mundo se vino bajo Dios está en control Dios es soberano Dios permite en sus propósitos soberanos que Satanás y sus secuaces inspiren a falsos maestros para promover y diseminar falsa doctrina pero eso no es sorpresa para Dios ya fue predicho iba a suceder vendrán falsos maestros Dios no ha perdido el control de su iglesia Dios no ha perdido el control de lo que sucede alrededor a veces nos parece ¿no? ¿qué está pasando? todo el mundo se viene abajo todas las iglesias están viniendo a pique somos solamente un grupito tan reducido a veces yo me siento como Elías Señor ¿dónde están los buenos? ¿dónde están los que realmente aman tu palabra y quieren servirte? y si hay si están el remanente siempre está ahí pero siempre somos minoría pero a veces uno se siente como que las cosas se han venido abajo ¿dónde están los tiempos de gozo alegría y comunión y expresión espontánea de la fe que existía en el primer siglo? y uno se empieza a rascar la cabeza yo no veo eso hoy bueno en los postreros tiempos dijo el Señor a través de sus apóstoles falsos burladores andarán según sus perversos deseos y enseñarán falsa doctrina lo cual implica que la iglesia va a ser contaminada eso viene entonces lo primero que debemos hacer para sobrevivir es recordar lo que Dios dijo no es nuevo esto no es nuevo ya está anunciado por el Señor a través de sus apóstoles en segundo lugar para protegernos de ser llevados por lo falso debemos permanecer en las disciplinas de la santificación vean el versículo 20 rápidamente pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo comenzando con este versículo tenemos cuatro mandamientos el primero es edificando sobre vuestra santísima fe esta es la manera como nos protegemos en medio de un ambiente apóstata nos edificamos sobre la doctrina sobre la fe que ya fue dada a los santos una vez y para siempre le digo no es la fe subjetiva es el cuerpo de doctrina es la doctrina apostólica no es nuestra fe porque si fuera nuestra fe Judas no le hubiera llamado vuestra santísima fe tu fe y la mía no es a veces del todo pura ni la más eficaz ni la mejor no es la más santísima está hablando de la santísima fe la santísima doctrina que el Señor ha dejado revelada en su palabra a través de sus apóstoles y debemos edificarnos en esa fe que ha sido revelada en su palabra y por supuesto obedecerla ustedes recuerdan a estos mismos ancianos de Éfeso Pablo les dice en el mismo capítulo 20 que mencionamos hace un rato a estos les dice después de la advertencia que vendrán falsos maestros después de mi partida les dice lo siguiente en el versículo 32 ahora hermanos ancianos os encomiendo a Dios y noten y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados es la palabra de Dios la que sobre edifica es la palabra de Dios que edifica es la palabra de Dios que santifica dice Jesús en su oración a favor de sus discípulos en el capítulo 17 de Juan santifícalos en tu verdad Señor Padre tu palabra es verdad en su primer epístola Pedro exhorta a los lectores en el capítulo 2 versículo 2 desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación es lo que está diciendo un cristiano es edificado fortalecido crece por medio de la palabra en la medida que la conoce en la medida que se expone a ella en la medida que la obedece en la medida que la atesora en su corazón eso es lo que nos hace crecer por eso una iglesia que esté llena de todas estas cositas secundarias pero no tiene la palabra está llena de personas infantes personas que no conocen a Dios muchos de ellos personas que son totalmente inmaduras en su fe porque no están siendo instruidos en la palabra que es lo único que sobre edifica es lo único que edifica Dios colocó en la iglesia hombres dotados en la exposición de la palabra de Dios Efesios dice así mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas quienes son ellos el fundamento de la fe doctrinal de la iglesia capítulo 2 versículo 20 de Efesios nos enseña eso el fundamento de los apóstoles y los profetas y después a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y noten para la edificación del cuerpo de Cristo estos hombres fueron dados por Cristo Jesús a la iglesia para que ellos edifiquen a su iglesia por medio de la palabra apóstoles y profetas constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia evangelistas y pastores maestros son los expositores de la palabra y todo esto para que los santos sean edificados en su fe es imposible ser edificado crecer madurar como hijo de Dios sin la palabra de verdad por eso de que nos sirve ir a una iglesia donde hay mucho bullicio mucha música mucho jaleo pero no hay palabra de Dios de que sirve eso nos sirve de nada de nada porque no edifica eso particularmente si lo que se observa y se escucha son estribillos infantiles y son ceritas que se hacen pasar por palabras que vienen de Dios se dirán este está enojado hoy no lo que me enerva es que la mayoría de las iglesias son eso y piensan que están haciendo el ministerio y llaman a estas cosas ministerios estos grupos de rap que les decía hace un rato se llaman ministerio tal el ministerio de este ¿cuál ministerio? ¿saben lo que es la palabra administrar? es diaconía ¿de qué manera sirven? ¿de qué manera son diáconos o servidores? de ninguna manera son impostores son entretenedores son payasos y se llaman ministros del Señor bueno Juan habla de los diferentes grados de madurez ustedes recuerdan ya lo vimos primero Juan 2 dice el versículo 12 os escribo a vosotros hijitos primero hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre miren eso es elemental lo primero que conoce un cristiano es que sus pecados han sido perdonados son los hijitos pay día los niños os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno dice Juan son fuertes por la palabra de Dios no por cantar coritos o por asistir a un lugar donde hay mucha música la única cosa que fortalece es la palabra de Dios que permanece en vosotros entonces hay tres niveles de madurez según Juan hijitos jóvenes y padres todos comenzamos al nivel infantil cuando supimos que nuestros pecados fueron perdonados y edificamos sobre ese conocimiento pero que triste es ver ¿no es cierto? personas que nacen en el Señor y viven toda su existencia como creyentes en una iglesia donde no se les enseña nada ¿sabe qué pasa? siguen siendo infantiles pasan años y siguen infantes en el Señor eso es triste es devastador y Satanás lo sabe el propósito de la escritura nos dice segunda de Timoteo 3 es que sirva de utilidad que sea eficaz toda escritura dice Pablo es eficaz es útil es inspirada por Dios por supuesto ahí está la fuente y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios escuche bien sea perfecto sea completo esa es la idea enteramente preparado para toda buena obra ¿cómo vamos a estar preparados para toda buena obra sin la palabra de Dios? es imposible ¿cómo voy a ser ministro de Jesucristo si no conozco ni papa de lo que dice la palabra de Dios? ¿cómo voy a ministrar a otros si yo ni siquiera sé lo que estoy diciendo? no sé lo que estoy cantando no sé ni lo que hago gracias a Dios se me acercó un joven después de mi predicación esto fue en México allá en el World Trade Center y mis hermanos yo venía a hacer unas preguntas sobre este ministerio que tengo la intención de comenzar pero después de su predicación esto es lo que tengo que hacer como ministerio y tiró sus hojas tiró todo el proyecto al piso se dio cuenta que eso no es ministerio son ideas de él fue gracias a Dios fue convencido por la palabra segundo lugar Judas enfatiza la oración primero la palabra después la oración es necesario en este proceso de permanecer ser edificado en la fe santísima por la palabra y en segundo lugar dice orando en el espíritu que es esto de orar en el espíritu que quiere decir Judas con orar en el espíritu es una actitud de dependencia en el espíritu de eso está hablando en otras palabras orar en el espíritu es orar de manera consistente con la voluntad de Dios lo que él ha expresado y revelado en su palabra estudio la palabra la escudriño me dedico a ella y lo hago en un espíritu de oración dependiendo en el espíritu santo para que me ayude a entender lo que estoy leyendo lo que estoy estudiando lo que estoy escudriñando recuerdan Romanos 8 ese precioso pasaje allá en el versículo 26 donde nos dice Pablo nos recuerda que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad el espíritu que reside en nosotros nos ayuda dice pues que hemos de pedir como conviene dice Pablo no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles a menudo no sabemos cómo orar pero este pasaje nos enseña que el espíritu que habita en un creyente intercede continuamente por el creyente con gemidos indecibles gracias a Dios por ese ministerio del espíritu el espíritu de Dios gime por nosotros algunos piensan que esto es hablar en lenguas que va a ser hablar en lenguas en primer lugar el contexto no nos permite llegar a esa conclusión nada que ver con lenguas este contexto en segundo lugar nosotros no somos los que hablamos jeringosa es el espíritu que gime por nosotros con gemidos indecibles en otras palabras no existen palabras es una intercesión silenciosa de la tercera persona de la trinidad a favor de nosotros y a quien se dirige al padre quien entiende perfectamente la intercesión del espíritu y noten romanos 8 nos enseña que tenemos un abogado en el cielo Cristo Jesús quien está a la diestra del padre intercediendo por nosotros y tenemos un abogado en nuestro corazón el espíritu santo que continuamente intercede a favor de nosotros y por supuesto Dios padre entiende sabe conoce lo que su hijo y el espíritu están pidiendo porque son uno y por eso Pablo puede concluir en el versículo 28 ahora hermanos todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman a los que conforme a su propósito son llamados por supuesto si Dios nos llamó conforme a su propósito si el espíritu santo intercede a favor mío conforme a la voluntad de Dios y Cristo está a la diestra del padre intercediendo por mí que me puede suceder que no sea parte de su voluntad que me puede suceder a mí y a usted que no sea parte de lo que Dios ha diseñado para nosotros por eso todas las cosas ayudan a bien no hay otra conclusión todo entonces el orar en el espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios la voluntad de Dios revelada en su palabra un tercer mandamiento que estamos acá y ya estamos concluyendo hermanos es el versículo 21 conservados en el amor de Dios dice Judas como nos protegemos en este ambiente de apostasía nos conservamos en el amor de Dios que está diciendo Judas eso de conservarse en el amor de Dios está diciendo Judas que tal vez existe la posibilidad que Dios me va a descartar me va a quitar de su amor no puede ser porque sería una contradicción total a lo que Romanos 8 nos enseña ¿quién nos separará del amor de Cristo? estoy convencido dice Pablo que no presente en lo porvenir en lo ancho en lo profundo ni la muerte ni la vida ni ninguna criatura etcétera etcétera y ahí agrega todo lo que usted pueda pensar nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo que es el Señor nuestro nada nos puede separar entonces Judas no está diciendo eso además que en el versículo 24 de esta misma epístola Judas ya nos dice que Dios nos va a proteger aquel que es poderoso para guardarlo sin caída Dios nos va a proteger hasta el final hasta la gloria lo que está diciendo Judas es que nos conservamos en el lugar de bendición donde podemos experimentar el amor de Dios en toda su plenitud ¿qué sucede cuando somos desobedientes? en amor Dios nos disciplina nos dice que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo pero Dios quiere que gocemos de su bendición total sin tener que pasar por esos azotes no tenemos que ser como animales sin razonamiento Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y que experimentemos la plenitud de su bendición de su amor a través de la obediencia eso está diciendo Judas disfrutar de ese amor de Dios y finalmente un cuarto elemento es esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo al final del versículo 21 esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esto simplemente quiere decir vivir a la luz de la esperanza de la segunda venida del Señor vivir anticipando su retorno lo cual nos enseña Juan es una esperanza que purifica ¿se acuerdan? todo aquel dice Juan amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos dice que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él ¿qué pasa? vive en pecado porque al fin y al cabo todo va a salir bien no, dice se purifica a sí mismo se purifica a sí mismo así como él es puro Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo entonces nos protegemos y sobrevivimos tiempos de apostasía cuando vivimos en anticipación de la segunda venida de nuestro Señor cuando seremos finalmente conformados a su imagen en gloria para siempre entonces somos llamados a disciplinarnos en este proceso de santificación a través de su palabra por medio de la oración en el Espíritu manteniéndonos en el lugar de bendición el cual es obediencia y finalmente esperando su segunda venida cuando recibiremos su misericordia final en gloria en gloria eterna gracias a Dios por su palabra por lo que él nos ha instruido hoy vamos a concluir en oración Padre te agradecemos en esta tarde por tu instrucción el ánimo que tu palabra nos trae gracias Señor por alimentarnos a través de tu palabra gracias gracias porque es por tu palabra que somos santificados somos edificados gracias Señor por esta palabra que tenemos y la libertad que tenemos en abrirla escudriñarla estudiarla pedimos Señor que nos bendiga así que lo que hayamos escuchado sea confirmado en nuestros corazones por tu Espíritu en el nombre de Jesús Amén